Chicos, traspíes del Barcelona en el campo de la Real Sociedad y grave escándalo arbitral. Vamos a analizarlo. Chicos, sobre todo no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando usamos un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar lo que ha pasado esta tarde en el campo de la Real Sociedad, en ese Real Sociedad Barcelona. Un partido bastante entretenido y que ha tenido absolutamente de todo, incluso una polémica arbitral que ha sido un auténtico escándalo. Lo analizaremos a fondo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Un partido chicos que ha acabado con un resultado de dos goles a dos. Se adelantaba la Real Sociedad con gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 12 de penalti. Empataba Antoine Griezmann en el minuto 38, adelantaba al Barcelona Luis Suárez en el minuto 49 y cerraba ese 2-2 final Alexander Isaac en el minuto 62. Unas alineaciones que han sido las siguientes por parte de la Real Sociedad. Alex Ramiro en portería, Joseba Zaldúa, Zubeldia, Diego Llorente y Nacho Monreal en defensa. Ander Guevara, Portu, Odegaard, Merino y Oyarzabal en el centro del campo y arriba Isaac. Por parte del Barcelona, Ernesto Valverde ha sacado el siguiente onzi inicial. Marc André Terestecken en portería, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Grimel Englet y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Rakitic y De Jong. Y arriba Antoine Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi salieron en la segunda parte. Por parte de la Real Sociedad, William José, Andan Janusay y Ander Mugruza. Por parte del Barcelona salieron Carles Saleña, Arturo Vidal y Nelson Semedo. Cabe destacar en la alineación que sigue Iván Rakitic en el once titular y que Antoine Griezmann anotó en su vuelta a Anoeta. Un Antoine Griezmann que comentó después del partido las alternativas que hubo entre ambos equipos. Antoine Griezmann, goleador en su vuelta a San Sebastián, fue entrevistado como decimos tras el choque. Comentó en palabras textuales, los dos equipos tuvieron su momento. Tuvimos ocasiones pero la Real Sociedad en el segundo tiempo empezó bien. Bien, apretó y empató. Buscamos el tercero, pero no pudo ser. Además, el delantero francés rechazó considerar el marcador como justo. No sé si será justo. Los dos tuvimos ocasiones para hacer el tercero y ganar. Ahora, a pensar en el clásico, añadió el atacante, autor del primer gol de su equipo, que no celebró. Nunca voy a celebrar aquí. Ya marqué algunos, pero tengo mucho respeto por mi pasado aquí. El entrenador de la Real Sociedad decidió los cambios y le fueron muy bien. Luego nosotros ajustamos y también mejoramos. Esto, chicos, es lo que comentó Griezmann a acabar el partido. Y otro de los protagonistas del partido, chicos, ha sido Marc-André Ter Stegen, que regaló el gol del 2-2 a Isaac. El delantero sueco ha logrado hacer su tercer gol en primera división y ante un rival como el Barcelona. El jugador de 20 años hizo un gran partido desde el inicio y dio todavía más razones para tener más minutos. Con su tiempo en la vista culé logró pasar de los 500 minutos, pero se quedó con el gol. El ariete estaba en el momento preciso para cazar un pase de la muerte que hizo Monreal y que acabó con el balón dentro de la red. Por culpa de un error de Ter Stegen, el portero alemán sacó la mano para evitar que el balón no llegara al destino real que tenía pensado Monreal con su pase al segundo palo. Y lo dejó muerto en boca de gol y delante de Isaac. Pocos minutos después, Isaac acabó dejando el terreno de juego y se llevó la ovación de todo el público que le reconoció el esfuerzo y el gol. Por tanto, chicos, Ter Stegen, que en numerosas ocasiones ha salvado el equipo de un mal resultado, en este caso no ha tenido el día. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Ernesto Valverde. Entre otras cosas ha comentado, el clásico será diferente. Sobre el partido comentó, ha sido muy intenso en todos los sentidos, desde el primer minuto hasta el último. Ellos empezaron muy bien y nos costaba salir de la presión. Cada vez que la cogían, nos hacían mucho daño, pero después de recibir el gol, logramos asentarnos en el segundo tiempo. Y estuvimos cerca del tercero, pero encajamos el empate que les espoleó y volvieron a apretarnos. Ha sido un partido realmente duro. Sobre los agarrones en el área comentó, no soy árbitro, los jugadores están... Más mediatizados a la hora de agarrar en el área. Tiene que ser una jugada muy clara para que lo hagan. Dudo mucho que Busquets agarre al rival de forma contundente, cuando no es una ocasión clara de gol. Igual me equivoco, pero me da la sensación de que no lo era. Son los árbitros los que tienen que decidir. Son ellos que tienen que ver si son más laxos a la hora de aplicar el reglamento. Sobre adaptarse al rival comentó, cuando un equipo te reta a apretarte alto, significa que hay veces que el contrario te igualará. En la presión, sobre el clásico, hoy tuvimos de todo. Momentos en los que no estuvimos bien y momentos en los que sí. Pero el miércoles será diferente. Tiene connotaciones especiales y será intenso, aunque diferente. No hemos estado finos en algunas cosas, pero en otras hemos estado bien. Sobre los cambios comentó, nos estábamos muriendo en el banquillo y no pensamos en lo que vendrá. Piensas en que delante tienes a un equipo que te puede ganar y haces los cambios en consecuencia. Sobre si el empate era justo o no comentó, no lo sé. Ambos equipos hicimos méritos para marcar el primero, pero ya es hora de pensar en el clásico. Estos son algunos de los temas de los que habló Ernesto Valverde. Vamos a hablar ahora, chicos, de Luis Suárez, que aprovechó el regalo de Messi para la remontada momentánea con el gol del 1-2. La pólvora ofensiva del Barcelona es monumental. En el Real Arena la puso de manifiesto con dos acciones en las que relucieron las tres estrellas que tiene el frente ofensivo. Aunque a diferencia del empate de Griezmann, que fue precedido por un error en la medular de la Real Sociedad, este gol de Suárez nació en las botas de Sergio Busquets. Un pase muy certero del pivote del conjunto azulgrana dejó a Messi con mucho espacio para correr ante la defensa. Finalmente, el astro argentino, ante Ramiro, cedió para que marcara su amigo Luis Suárez. El Barça golpeó con muy poco a la Real Sociedad, que no pudo frenar el torrente goleador de los de Valverde. En el Real Arena relució la calidad ofensiva culé a escasos días del esperado clásico. Por tanto, chicos, Luis Suárez y Leo Messi siguen haciendo de las suyas. Y ahora, además, se les ha añadido un Anton Griezmann que está cogiendo la forma y se está entendiendo muy bien con Luis Suárez y con Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, de la polémica de la jornada. Y es el posible penalti por agarrón que reclamó Piqué ya en el minuto 92 de partido. Aquí podéis ver, chicos, el agarrón dentro del área jugada que, como decimos, se produjo en el tiempo de añadido. Se le torcieron los planes a la escuadra de Valverde en el tramo final del enfrentamiento. La Real Sociedad se metió en el partido poco a poco y un error de Ter Stegen, como decimos, fue la clave para que quedara el 2-2 final. Después del empate a 2, se puso en marcha el Barcelona para intentar volver a ponerse por delante. Pero no era posible ante un cuadro vasco que se echaba bien atrás para evitar las intentonas constantes de los azulgrana. Pero pudo haber un penalti a Piqué prácticamente sobre la bocina. El defensa cayó dentro del área rival por un agarrón vehemente, pero el colegiado no estuvo de acuerdo con las protestas del jugador del Barcelona. No es la primera vez en esta campaña que un encontronazo de estas características no se tiene en consideración. Como pena máxima, parece ser que se está siendo más permisivo quizá con este tipo de contactos físicos. Por dato, chicos, la trascendencia ha sido monumental ya que podía haber sido ese 2-3 final y el Barcelona se había podido ir con 3 puntos de vuelta a la Ciudad Condal. Una jugada, chicos, que va a tener consecuencias y es que el Barcelona enviará una carta de queja al presidente de la Federación Española. El Barcelona, como decimos en las próximas horas, enviará esta carta a la Federación por el arbitraje sufrido por el Barça en el partido que les enfrentó este sábado con la Real Sociedad. Al menos así lo avanzó este sábado Cadenaser. La gran polémica de la tarde en Anoeta llegó sobre el final del partido con el resultado de 2-2 entre la Real Sociedad y el Barcelona. Gerard Piqué reclamó un supuesto penalti de Diego Llorente que el árbitro del partido, Javier Alverola Rojas, no sancionó. La Real Sociedad se había puesto en ventaja en la primera parte a través de un penalti que Hoyarzabal cambió por gol. Alverola Rojas había acertado viendo un agarrón de Sergio Busquets sobre el propio Llorente dentro del área de Marcandré Ter Stegen. Sin embargo, en una de las últimas acciones del compromiso y con Piqué en el área de Donostiarra para desempatar el 2-2, el colegiado no consideró falta de Llorente sobre el central azulgrana cuando éste cayó al suelo sobre el segundo palo de la portería mientras intentaba llegar a un balón de Luis Suárez a centímetros de la línea de gol. Una jugada que Piqué reclamó con ahínco y en la que también él parecía tomar a su marcador de la camiseta, pero que ni el Trencillas ni el VAR juzgaron como infracción. Y es que chicos, en las redes sociales no se para de hablar sobre esto. Aquí podemos ver un tuit de Archivo VAR en el que comenta El Barcelona pidió penalti sobre Piqué en el descuento. No hay nada. Llorente agarra a Piqué y pique a Llorente. El VAR no entra a valorar la acción al ser un agarrón mutuo. Y aquí chicos podéis ver que las reacciones no se han hecho esperar. Y hay comentarios como por ejemplo, ¿Dónde agarra a Piqué? Es un penalti como un piano, igual que el primero. Aquí Sergio por ejemplo comenta Acabas de perder toda la credibilidad que te quedaba. Por tanto chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que fue penalti de Llorente a Piqué? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a que dejéis un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y aquí le dais a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!